Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Todo bien, todo perfecto. ¿Qué tal la pasaron ahí en la final? Bien, bien nerviosos, pero bien por suerte. Estuvo complicado el partido. Estuvo parejo, ¿no? En el marcador al menos fue parejo. ¿Cómo fue? Sí, estuvo muy parejo en el marcador y después adentro del partido también estaba para cualquiera, al final estaba para cualquiera. Estaba para cualquiera. Bueno, Nico, ¿cómo lo viste vos? Fue un partido que, la verdad, nosotros venimos con una idea de juego abierto y no pudimos lograrlo gracias al clima y otras cosas. Y fue muy parejo y los nervios, lindo. Fue mi primer final. ¿Fue tu primer final? Sí, así que muy lindo. Bueno, ¿desde los cuántos años que jugás al rugby? Desde los siete años. ¿Desde los siete años? ¿Siempre en Tires o...? Siempre en Tires. Yo vivía en Buenos Aires. Mi papá siempre jugó al rugby, le encantó. ¿Dónde jugaba tu viejo? En Belgrano, en Buenos Aires. En Belgrano, ahí en Buenos Aires. Bueno, ¿y acá? ¿Siempre en Tires vos? Sí, siempre. Bueno, ha sido especial entonces esta final para vos. Sí, la verdad. Como para todos, me imagino, ¿no, Benja? Sí, sí, también mi primer final también. Ya que en M15 me la perdí. ¿Sabas? ¿Qué pasó? No, un viaje que tuve y no pude jugarla. ¿Y siguió con la final? Sí, sí. Bueno, tuviste revancha ahora. Sí, por suerte. Por suerte se dio. ¿Cómo fue la semana previa a la final, Nico? Y fueron todos entrenamientos duros, al 100%, como nos dicen. Y, como nos dijo un entrenador, como se entrena, se juega. Así que dimos lo mejor todos los jugadores, los que entraron y los que no entraron. ¿Tienen un grupo grande, Benja, en el plantel o son un plantel reducido que tienen que laburar y trabajar mucho? Sí, ahora, la verdad, este año se sumaron bastantes chicos. Por suerte estamos siendo ahora 30 aproximadamente, a veces más, a veces menos. Pero, sí, bastante bien, por suerte, el número. Bueno, ahí quiero leer algún mensaje. A ver, ¿quién está por acá? Estaban dejando, es Ángel Moreno. ¿Es Fer Moreno, es? Fer Moreno. Aquí está, del otro lado. Tremendas personas, Benja y Nico. Y Nico H. Estaba lesionado en la M15, dice. Sí, tuve un golpe en la espalda. ¿Por eso te perdiste la final? Sí, me fracturé tres vértebras. Opa, mirá, un momento duro me imagino, ¿no? Sí, la verdad, sí. Fue en la semifinal y jugando contra la U. Y me perdí la final en Tigres también, contra el Jockey, que perdimos. Bueno, ¿pudiste volver a jugar al rugby, seguir? ¿No tuviste ningún tipo de miedo? Sí, estuve. Esto es bueno que lo cuente, ¿no? Porque por ahí hay gente que dice, bueno, se lesionan, no vuelven a jugar más. Sí, tuve parado tres meses, de lo cual quería volver a jugar todos los días. Y después, justo el otro año fue año de pandemia, así que también me ayudó a recuperarme al 100% y volver este año con todo. Claro, eso es lo que hablamos hace un rato, Benja, ¿no? Con respecto a esto del año en donde hubo un parate y no hubo actividad, ¿ustedes dieron el salto de qué división a qué división? Pasamos de M15 a M17. ¿Y cómo estuvo en ese año? ¿En donde no jugaron? ¿No pudieron estar en M16, por ejemplo? Y nada, estuvo complicado porque no hicimos nada. Hacíamos los entrenamientos por Zoom, que no se unía a casi nadie, se unía a muy pocos. ¿Ah, costaba eso de la victoria? Costaba demasiado y nada, o sea, cada uno estaba en la suya, así que costó la vuelta, por eso costó mucho. Bueno, eso le da, me imagino, un valor especial también a este campeonato, ¿no? ¿Venían bien? ¿Habían arrancado bien el campeonato? ¿Cómo fue el transitar de la apertura para ustedes? Sí, arrancamos muy bien, ganamos todos los partidos hasta llegar a la final y también. Bueno, ¿cuál ha sido el rival más difícil que le tocó enfrentar? Más allá de que todos seguramente han sido equipos durísimos, pero ¿con quién es siempre especial jugar, sobre todo en esta categoría, Nico? Y yo creo que estoy entre Gimnasia y Jockey. Gimnasia también fue un partido muy duro, que antes de empezar el torneo ya perdimos un partido contra ellos y entonces estaba ya que le teníamos que ganar. Bueno, ahí estamos, o sea, a través del Facebook, nos alegra esto, voy a compartir, me imagino que deben estar los chicos de la división esperando por ahí el link y demás, así que ya se lo paso por ejemplo a Fer Moreno, que por ahí puede estar tirando el link para que la gente de Tigres nos esté viendo ahora en vivo y en directo a través de la transmisión de Facebook Live. Muchísimas gracias a Jesús Ruiz, que está ahí retransmitiéndonos a través de nuestro Facebook. Ahí ya va a ir ingresando la gente a este link y va a poder estar viendo también a través de Facebook. Bueno, Nico, ¿cómo viste este gran final vos? ¿Cómo la sentiste contra el Jockey? El rival fue duro, el Jockey es bastante duro, ¿no? Jugar contra ellos. Sí, fue muy dura y había mucha tensión entre nosotros y también nosotros tenemos mucha relación con los otros, con lo de Jockey, somos muy amigos entre nosotros. Y entonces ya también está la rivalidad esa y el ver quién va a ganar. Bueno, ¿se dio el partido Benja como lo habían planificado o se dio de otra manera? No, no, se dio de otra manera, ya que como dijo Nico, nosotros teníamos planeado jugar más por afuera, con los tres cuartos. Y la verdad la cancha no lo dejó, la lluvia. Así que bueno, tuvimos que cambiar todo eso ahí en el partido. ¿Y cómo se hace cuando sucede ese tipo de cosas? Digo, el improvisar dentro de una final, por ejemplo, en un partido de rugby, en donde hay dos equipos muy equilibrados. Y la verdad, a nosotros nos costó, ya en el primer tiempo se nota, no pudimos jugar muy bien, pero en el segundo tiempo lo pudimos sacar adelante. Bueno, ¿cuánto tiene que ver también los nervios, la ansiedad, el jugar una final, estar en esos momentos especiales como para que ustedes entren ya a relajarse un poquito más mientras vayan pasando los minutos? ¿Eso se notó? Sí, sí, los nervios se notaron mucho. Seguramente, viste, el primer tiempo no tuvimos la bocha casi, la tuvo todo el día Jockey, con los gordos que nos hacían puntadas. Y nada, nosotros muy nerviosos al principio, en el segundo tiempo nos soltamos más, pero sí, muy difícil. Bueno, vamos a presentar el resumen del partido, es a lo que vamos a ir directamente, señor director, con presentación de Tigres Store, donde pueden conseguir toda la indumentaria de Tigres Rugby Club, que está siempre ahí cerca de la cantina de Popolo, está ubicado, ¿no? El Store ahí, móvil que tiene Tigres, que está muy bueno, no sé si ustedes han pasado ya por ahí, han conseguido lo que están buscando. Seguramente sí, ¿no? Tiene un montón de cosas, de hecho yo ligo por ahí cuando vienen algunos amigos de Tigres, siempre me traen algún tipo de obsequio que lo consiguen allí en Tigres Store. Con presentación de Tigres Store, vamos a ver el resumen del partido, vamos a seguir hablando con los campeones de la M17. El mensaje dice, Benja, sonreí un poquito, sonreí un poco, dice, acordate del saludo, soy el negro Maidana, está ahí el negro del otro lado, dejando su mensaje también, este, bueno, no creo que estén nerviosos acá, ¿no? Están cómodos, están bien. Sí, bien. Bueno, nos volvamos a ver el partido, ¿cómo estaba la cancha, Nico? Llovía muchísimo, pero muchísimo a la mañana, de hecho se suspendió el rugby infantil. Sí. ¿Cómo estaba el terreno? Era, estaba muy mojado, muy barroso y estaba pesado, así que costaba mucho dar los pases también, se caían muchas pelotas, fue un juego muy cortado. Lo típico, ¿no? Sí. Digo, que se caigan las pelotas y ese tipo de cosas. Llegaba este penal, ¿quién era el ejecutor? Santiago Maidana. Santiago Maidana, que sumaba entonces, ahí, a través de la patada, iba el Jockey Club en busca de apoyar Tribe, pero, ¿ustedes estuvieron bien en defensa? Sí, sí, en el primer tiempo estuvimos bastante bien de defensa, pero la verdad es que si no podíamos salir de ahí, no estuvieron todo el día ahí. El primer tiempo, en una parte, no estuvieron por lo menos 10 minutos seguidos ahí. Bueno, pero bancaron, ¿no? Me parece que esta jugada va a terminar en pass forward, si es que no pasó ya la jugada, pero la poníamos para mostrar la defensa que mostró Tigres Rugby Club, que sin lugar a dudas es importante, ¿no? Sí, sí, la defensa nos vino muy bien, por suerte. La entrenamos bastante, como la defensa y el ataque, así que, bueno, la aprovechamos. Perfecto, ahí está Rubén Díaz, que era el árbitro de este partido, en una final que, para el caso de los dos jugadores que están acá en el piso del Club Tercero Tiempo, fue la primer final, que, me imagino, la vivieron de una manera muy especial, porque es todo un proceso de venir desde mucho tiempo jugando en las juveniles, y este es el verdadero momento, Benja, de disfrutar, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, estamos con todos los amigos, además, el último año que estamos juntos con la división, así que, sí, aprovechando a full y también lo que el COVID nos deja. Sí, sí, hay que estar muy supeditado a ese tipo de cosas, al contexto, al saber si se juega, si se suspende, si se posterga, ese tipo de cosas también. ¿Juegan en la cabeza del jugador, Nico? Sí, muchísimo, la verdad, porque nosotros tenemos una división, por suerte, que todos tienen muchísimas ganas de jugar, y si se suspende, o se atrasa una fecha, todos estamos sufriendo ya, por jugar, que llegue el sábado, poder jugar. Bueno, el try, ¿de quién era? El try que se llevaba puesto también a Rubén Díaz, el alto, ¿no? Sí, que quedó por el piso tendido allí. Sí, de Joel Alvis, el 8. El 8, el octavo de Tigres, que lograba entonces allí apoyar try. ¿Llovía durante el partido? Veo que caían algunas gotas. Un poquito nada más, casi nada. Fue un día en donde hubo lluvia, viento, sol, humedad, pasó absolutamente de todo. Quiero mandar un gran saludo a los camarógrafos de Tercer Tiempo, que estuvieron apostados allí en la cancha. La verdad dice que el gerente se portó bastante bien, ¿eh? Sí, se bancaron el frío, la lluvia, se bancaron todo como siempre, gracias a los clubes que nos acercan sombrillas. Ahí estuvimos arriba de una camioneta, filmando las alternativas de esta final, con algunos chicos que estuvieron acompañando ahí desde el costado, se hicieron sentir con los ruidos, acompañando a la división, me imagino que disfrutando también de ese momento. Bueno, ¿quiénes son los staffes? ¿Quién es el staff de entrenadores? ¿Quiénes están dirigiendo esta M17? Benjam. Bueno, está Roby Patrón, Marcos Patrón, está Nico Henry, el papá de Nico, está de manager Sebastián Franco, Chevi, después está Pájaro Antonelli y después también está Nacho Butler y Luisito Refinges. Bien, perfecto. Jugadores de tiras. Nacho, hay un histórico que el otro día decía, creo que es la primera vez que le ganamos a Jockey en la primera, ¿cómo repercutió ese triunfo en ustedes? La verdad, muy bueno, porque es algo muy bueno que la primera también empiece a... A cosechar triunfos. Claro. Después de tantos años, cuando llega un momento tan especial, seguramente se festeja. Como ustedes festejaron esta gran, pero gran victoria, en una victoria cerrada, ¿cuánto fue el resultado final? 13-7, sí. Así terminó el final, ante el Jockey Club de Salta, decíamos en un partido realmente muy, pero muy parejo. Si tenés que definir por qué lo ganaron, Benja, ¿dónde estuvo la diferencia? Y me parece a mí que en la actitud que pusimos en el primer tiempo, en defensa, y bueno, nada, en el segundo tiempo ya entramos más motivados, me parece, con menos nervios, y ahí ya entramos más a agarrar la pelota, desesperados por la pelota. Bien, perfecto. ¿A quién te gustaría dedicar este logro de ustedes? ¿Qué reflexión podrías hacer de haber llegado a obtener este campeonato? Y la verdad es un trabajo muy duro de todo el año, no solamente de la semana previo del campeonato, desde la pretemporada hasta que se acabe el año, a volver a la pretemporada y seguir entrenando durante el verano, y principalmente a Tigres, al staff, y a todos los que nos apoyan, la familia, los que nos apoyan a seguir haciendo este deporte, que es muy lindo. Bueno, Benja, si te voy a poner en el compromiso, no llegamos a estar con el jugador Invictus ese día, en la final de la M17, no pudimos estar transmitiendo en vivo, tuvimos una doble transmisión en el Jockey Club, quedará pendiente para otro momento, pero ¿a quién hubieses elegido como jugador Invictus el partido de la final? Y la verdad que yo elegiría a Joaquín León, me parece. ¿La rompió Joaquín? Sí, la rompió. ¿O por qué? A ver, justificame la elección. También, sí, Joaquín León, porque dejó todo en la defensa y en el ataque, después salió lesionado, pero nada, o sea, nos dio mucha seguridad también. Bueno, ¿conchí, Nico? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Totalmente? Sí. Bueno, ahí está, le mandamos un gran saludo a Joaquín, y queda pendiente la entrega del primer jugador Invictus, entonces para Joaquín en esta final. La verdad dice que veo esas imágenes, que pasaron y me duele, me duele, me duele. Me duele ver a mis cuares y ver a ti, le fijé, dejando. Bueno, algunas palabras de motivación para la 17 de Joaquín, 3 y... Bueno, chicos, la verdad que como entrenadores de ustedes también, me llevo algo importante, ¿no? Me llevo una imagen positiva, pero yo creo que los logros se pueden lograr siendo objetivos siempre y tratando de buscar los pasos hacia adelante y más atrás. Hay que seguir entrenando, sabemos los errores que cometimos, pero siempre hay que estar positivo. Nunca hay positivo, tampoco ser maracara, pero agradecer también a los entrenadores, también a Eduardo Gomenar, a Loco Maize, a Nero Uriburu también, que estamos ahí. La verdad que, en mi respecto como opinión, falta un poco de entrenamiento, pero bueno, de a poco se puede ir viendo, pero... Está bien, está bien. Pero me duele, me duele el corazón, me duele. La sinceridad, bueno. Le voy a llegar esto a Gilbert, ¿eh? Pero Gilbert, la verdad dice que un poco a Gilbert no veo... Lo vi en una oficina un poco bajoneado, no lo vi con esa actitud de sonrisa, pero bueno, la verdad que lo entiendo y también lo entiendo a los entrenadores también que estamos ahí en el staff. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido estos minutos al aire, aquí en Club Tercer Tiempo. ¿Qué saben? ¿Qué se viene en lo que resta del año? No, gracias a vos, José, pero la verdad que ni idea. Por lo que me dijeron, comienza un torneo ahora, el 8 de mayo, creo, pero no confirmó nada, así que... Va a ser el torneo de honor de la Unión de Rugby de Salta. Sí. Otro torneo más que va a servir, al menos para seguir en la actividad, ¿no? Me imagino, estaban esperando volver a jugar, Nico. Sí, sí. ¿Se les dañaron mucho eso? Sí, muchísimo, la verdad. Bueno, aunque todavía no se juega con la normalidad, por ejemplo, podés estar en un tercer tiempo y con algunos protocolos que hacen la diferencia, lo que es realmente un fin de semana en el club y ese tipo de cosas, algo es algo, ¿no? Se puede jugar al menos, se puede estar con los amigos en el club disfrutando el rugby, ¿eh? Muchísimas gracias también, Nico, por haber venido. Muchas gracias, José. Gracias, Benja. ¿Algún saludo? ¿Quieren mandar algún saludo final? Saludo a mi familia, a los entrenadores, a los amigos que estaban viéndolo ahí, me dijeron, al club y nada, a la novia. A las novias. Estás enamorado de vos. ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo? ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo está ese corazón? Enamorado está. Vamos. Sí, campeón. Eso es. Si querés escuchar, Vicente. Acá también, Nico también está. Nico también, saludos a quién, Nico. También a la novia. También a la novia, a la familia, y al club, al staff, y a todos los amigos. Bueno, se puso colorado el capitán, ¿eh? ¿Qué queremos decirnos? Se puso colorado como un tomar. Muchísimas gracias, chicos. Nosotros nos vamos a ir al corte. Antes del corte, espero. Un saludo para mi cuñada que me está viendo. Mándo usted al corte. Mi cuñada me está viendo, me manda un mensaje, cuñada, manda un saludo. Mi cuñada, que realmente, buenos saludos a todos. Familia, mi novia también. Bueno, gente. Espa, espa, espa. ¿Vos hiciste un pequeño corte? ¿A quién dijo? Nubia. Ah, sí. ¿Y usted está enamorado? Muy enamorado. ¿Cómo? ¿Enamorado? ¿Y qué pretendés que no te he enamorado? Estoy enamorado, papá. Esa es tu cuestión de... ¿Cuándo formalizá? Y va adelante. Vamos en corte, gente. Llevamos mucho más. Pronto hacer tiempo por aquí, por la pantalla del 2.